¿Te imaginas encontrarte en mundos de alucinantes aventuras y fantasías? Pues no solo las películas nos ofrecen eso, también los libros, porque leer es uno de los placeres más ricos que nos da la vida. Si no lo crees, míralo en el siguiente reportaje. Leneira, Los Inocentes de Hualdo Reynosa, El Cazabalcones, Cuento en Éstasis, La Odisea. Vivir aventuras, viajar a mundos distintos, sentirte libre, sumergirte en una fantasía. Y es que leer es abrir la mente para que la imaginación y nuestros sueños vuelen. Cuando yo leo un cuento me imagino que estoy dentro de la historia, soy una figura más. Siento que yo soy el personaje principal del libro que estoy leyendo. Siento que me transmite mensajes, algunos me transmiten alegría, otros me transmiten tristeza, violencia, cosas malas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer, es protestar contra las insuficiencias de la vida. Creo que es importante la lectura ya que nos ayuda a saber cosas más interesantes y también nos ayuda a desenvolvernos en cualquier aspecto. Te sirve para la vida, te aconseja, es como un amigo un libro. Leer nos convierte en mejores ciudadanos ya que nos ayuda a desenvolvernos y a saber lo que pasa en nuestro país. Pero si la lectura es tan importante para nuestro desarrollo, ¿por qué en nuestro país hay tan pocas bibliotecas y tan poca gente accede a ella? Yo vivo en San Juan. Vengo frecuentemente a la biblioteca. Bueno, esto es parte de mi rutina. Vengo acá porque hay los libros que usualmente no puedo tener yo por cuenta propia. Entonces, vengo acá y esto es útil para mí porque hay libros que necesito. Y entonces, ¿cuál es la situación de las bibliotecas en nuestros barrios y en nuestros coles? Sí hay una biblioteca en una parroquia cerca de mi casa. Pero no he entrado porque no funciona. O sea, sé que hay una biblioteca ahí, pero nunca las hacen funcionar. En el coles había una biblioteca. El problema de la biblioteca es que no era estantería abierta, era cerrado. Y tú tenías que, señor, por favor, un libro. Ya, entonces salías y cogías el libro. Y luego olías, señor, por favor, este no era el libro que buscaba. Y entonces eso molestaba tal vez al bibliotecario. En el Perú, si tú te das cuenta de lo que hemos hablado, no hay bibliotecas. Entonces, si no hay biblioteca, ¿dónde podemos leer? Yo creo que debería haber por lo menos una biblioteca en cada manzana para que sepan leer. Mira, en cuanto a bibliotecas, en el Perú todavía adolecemos de las que deberíamos tener. La biblioteca escolar tiene que ser ese espacio vivo que haga que los estudiantes se sientan interesados en asistir. Y es que la situación de la biblioteca en el Perú es preocupante. Y más aún teniendo en cuenta que por cada tres colegios, solo uno tiene biblioteca. Todo el país tiene derecho a tener una biblioteca y para así no cometer errores, ¿no? Porque a veces leer te enseña mucho. Y si sabemos un poco más de las cosas, podemos criticar y comentar de muchas cosas que van sucediendo en el país. Bueno, si hay gente que entra a la biblioteca, se veía gente más culta. Y como gente más culta, el país crecería más. Tal vez hayan personas que no les convenga eso, por eso que no lo fomentan. A mí me gustaría mucho, me encantaría. En realidad, es un sueño para mí que la municipalidad haga algo para que hayan bibliotecas cercas de nuestros barrios. Es que la educación y la cultura tienen que ser prioridad en nuestro país. Es chamba del Estado hacerlo, pero el Estado somos todos. Entonces, convéncete que leer es contribuir a eso y es también una forma de divertirte. Si el Perú leyera tuviera un gran desarrollo. Principalmente yo antes no usaba la biblioteca. A veces más me aburría, pero ya pues una vez que estás constantemente acá, te llega a gustar. Podemos comparar el mundo de los libros con un bosque encantado. Ellos están allí, quietos, inertes, silenciosos, como los árboles y las plantas de las fantásticas historias infantiles, esperando la varita mágica que los anime a lectura. Yo les recomendaría a todos los chicos del país que sepan leer para que este Perú sea el mejor. ¡Gracias!